En Tierra Adentro, que como sabéis, es la Feria de Turismo Interior de Andalucía, que se celebra en IFEJA, en el recinto de Congreso de Jaén, del 24 al 26 de octubre, de viernes a domingo. Y bueno, comentaros que sabéis que es una feria, que es un escaparate a nivel nacional del segmento de turismo interior, que para Andalucía es uno de los activos más relevantes en la industria andaluza. Y Linares va a tener un stand en la propia feria. Como sabéis, continuando con la premisa de contención de gastos, va a ser el mismo stand propiedad del ayuntamiento del año pasado, que es un stand de diseño que, bueno, lo que propone es impactar con imágenes de los principales recursos turísticos que ofrece nuestra ciudad. Cástulo, patrimonio minero, gastronomía, el pósito, en fin, el golf, ¿no? Todos los recursos que ofrece y los atractivos de nuestra ciudad. Este año no podría ser de otra forma, vamos a darle protagonismo a Cástulo. El último hallazgo y la expectación que se está provocando Cástulo y el conjunto arqueológico, pues ha hecho que nosotros, bueno, queramos hacer hincapié en promocionar Cástulo. Los visitantes de la feria van a poder probar con esa gaza de realidad inmersiva que llevamos en Fitur sobre borrar Cástulo, conocer el mosaico de Cástulo y una forma de incentivar a todos los visitantes de la feria, los que no conozcan el conjunto que puedan visitarlo. Va a haber también material promocional de la patena, de la patena de cristal, para que sepan el horario de visita del museo, del conjunto. Y, por supuesto, pues vamos a hacer un especial esfuerzo de promoción y difusión en los Juegos Ibero-Romanos de Cástulo. Queremos que sea un referente a nivel nacional, porque además sabéis que es el único, no hay nada así parecido que se haya organizado en España. Y vamos a llevar la programación, una material promocional con toda la programación de los Juegos que se celebran, o sea, el 7, 8 y 9 de noviembre. Y además vamos a llevar también de toda esa programación los paquetes, paquetes para visitar la ciudad de Linares en ese fin de semana. Como sabéis, todo el afán de la Concejalía de Turismo, que aparte de promocionar nuestra ciudad, todo sea paquetizable y se pueda comercializar, porque el objetivo claro que tenemos desde la Concejalía es atraer visitantes, pero no estaciones y que haya un gasto de los turistas en Linares. El stand va a ser, aparte de Cástulo, que por supuesto va a tener el papel fundamental, pues va a seguir promocionándose otros recursos turísticos como la minería, lo monumental, gastronómico. Va a haber un apartado también importante para la Garza, porque consideramos que el único campo de gol de la provincia, y eso hay mucha gente en la provincia que no lo sabe, y incentivar esa singularidad que ofrece el campo y además con los productos que ofrece el campo a medida de todas las necesidades, en especial en el tema accesible. Y vamos a tener a disposición de los empresarios, el mostrador, información de todas las empresas, que desde la Concejalía de Turismo nos hemos encargado de recoger todo el material promocional de los empresarios turísticos para que esté presente. También comentaros que, como sabéis, dentro de todas las actividades que hay previstas, el viernes hay una bolsa de comercialización de Turismo Interior Rural y de Naturaleza de Andalucía, que es un workshop organizado por la empresa pública para el deporte y el turismo de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Jaén, y allí van a participar 60 compradores, que son en total 22 agencias de viajes nacionales, 22 portales de internet, 19 tour operadores internacionales procedentes de Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Irlanda e Italia. Comentaros que los empresarios del sector turístico de Linares van a tener la oportunidad de comercializar y de ofrecer sus productos y que va a haber un técnico del área del ayuntamiento también trabajando con toda esta empresa para comercializar nuestro destino. Como dato significativo, comentar que dentro de, como sabéis, la bolsa de contratación tiene un post-tour, un viaje de familiarización a la provincia para conocer el destino de la provincia de Jaén y que van a estar todos los tour operadores, van a estar un día en Linares, que van a visitar Cástulo, el Pósito, el Hospital de los Marqueses y, bueno, yo creo que es una magnífica oportunidad que Linares esté incluido en esta bolsa de contratación y que es claramente un indicativo de cómo Linares se ha convertido en un referente turístico y cómo hemos apostado desde el ayuntamiento de Linares, desde el equipo de gobierno socialista y hemos creído que el turismo podría ser un referente como destino turístico y ahí están los resultados, están la confianza tanto de la Diputación de Jaén o de la Junta de Andalucía para incluir a Linares los máximos circuitos de promoción y comercialización que existe en Andalucía.